Muy bien, volvemos ahora a la Lugones, porque continúa el trabajo de los bomberos en la zona, si bien el fuego parece estar controlado y se están haciendo los últimos controles por los efectivos que se encuentran en el lugar. El humo, la columna de humo todavía es bastante alta, bastante fuerte, sobre todo se ve desde la zona de General Paz, proveniendo, llegando hacia Lugones. Esto es particularmente a la cultura de la ex ESMA, estamos hablando ya a entrada a la Lugones, en General Paz, una mañana complicada porque se había cortado momentáneamente todo el tránsito. Ahora, como podemos ver, la reducción deja liberados apenas dos carriles de esa zona, recordamos, es una zona, por lo que se puede ver también en la imagen, de mucho tránsito a esta hora de la mañana, mucha gente que proviene desde Panamericana, muchos camiones también que circulan por esa misma zona. El rápido accionar de los bomberos ha controlado el fuego, afortunadamente. Y en tiempo récord, te diría, hace instantes estábamos viendo las llamas, cómo seguían creciendo en el lugar mientras trabajaban los bomberos, este camión que llevaba mercadería adentro, ahí lo vemos mismo con el portón trasero ya abierto. Y el fuego que parecía llegar desde la zona del habitáculo del conductor. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que es la mercadería. No llegamos a definir pollos, son cajones de pollo, sí, que llevaba este camión que, por lo que pudimos ver, era refrigerado, claro, está llevando carne. Hay que ver cuál fue el desperfecto mecánico que hizo que este camión se incendiara, ¿sí? Si sucedió algo con la cámara frigorífica que lleva el camión en su acoplado y si ese tipo de desperfecto solo tuvo que ver con la mecánica del camión o si tuvo algún otro vehículo que haya estado involucrado. Por el momento la información que llega del lugar es que los bomberos controlan el incendio de este camión y que de a poco se va a ir liberando la zona de Lugones. De todas maneras, la congestión es intensa. Muy bien, señores y señores.